¡Hola! ¿Tienes decidido tu futuro? No, ando buscando mi futuro. Entonces, ¿por qué no te subes a la camioneta de Plaplac? ¡Bien! ¡Hay un límite que cruza el placer caraná! ¡Ven a conocer a Plaplac! ¡Vamos! ¡Hola! Esta es la sede. ¿Todo este moderno edificio? Casi todas las piezas de esta casa están ocupadas por Plaplac. ¡Bien! ¿Y quiénes son ellos? Ellos son profesores. ¿Son estrictos? Sí, pero buena onda. Rectora, señora Lidia Madariaga. Miembro del taller literario Carpe Diem y ex-dama de café. Decano de la Facultad de Ferretería y Medicina, Coronel Samuel Montt. Queremos que seas el mejor cliente que podamos tener. Con más de cuatro meses de tradición académica, a Plaplac es una real alternativa. ¿Qué te hizo optar por a Plaplac? Me impresionaron sus modernas instalaciones, ubicadas en el nuevo barrio universitario de Mapocho con Matucana. Antes de ingresar a Plaplac, yo no era nadie. Y ahora, mírenme. Me di cuenta que a Plaplac es capaz de convertir a un nadie en un don nadie. Puedes estudiar periodismo periodístico, asistente de contador, auxiliar de asistente social, ferretería, vulcanización de camiones, medicina, etc. A Plaplac tiene uno de los laboratorios de idiomas más computarizados del país. Ocho. 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 Miras la biblioteca, van ganas de leer. ¿Tenés un libro? Sí. ¿Cuál querés? Tengo el azul chico, el verde y el azul grande. ¿Cuál me recomendáis tú? El chico, porque es más chico. ¿El más corto? Sí. Ya, también. Pero espérate, nombre. ¿Cómo que nombre? No, pero no darte un. Si no, no te lo paso. La cookie. La cookie. No, pues con K. No, no. Con K. La cookie con K. Ya, ahora sí. Nada me digo. Chao. Chao. Pero todos los días. No, chau. Chao. Nuestro casino permite que alumnos y profesores mantengan un fluido diálogo de alto nivel intelectual. Eso es muy importante. Claro que sí. ¿Tú vas a tener alcohol en día? No, no, profe. Gracias. Ya, pues tú vas a tener alcohol. No, es que me hace mal el alcohol. Gracias, profe. Qué bonita. Aquí los alumnos tienen real participación. A ver. ¿Y? ¿Y? H, está bien, profesor. ¿Qué esperas? Ponte la camiseta, Plaplac. Ya tengo mi camiseta, Plaplac. Nunca pensé que estudiar medicina sería tan simple. Pero Plaplac lo hizo posible. Me vuelvo mono. Actividades extrapidemáticas. Tuve un momento especial Que entré a Plaplac Siento en todo mi ser Una gran emotividad Parece que mi vida acaba de cambiar Mírenme, yo soy de Plaplac Dime la oportunidad Dime la oportunidad Dime la oportunidad ¡Aplaplac, el Instituto de Mundo! ¡No lo confundas! Aplaplac tiene un sencillo sistema de pagos, sumamente apropiado para ti. Este sí que es Institutors.